Suelta a dos, suelta a dos wey, suelta a dos, suelta a dos, suelta a dos, no mames, te metes los cinco? No wey, no mames, no mames Hola perros, como están? El día de hoy vamos a jugar un juego, no mames Vamos a jugar un juego, no seas mamá, no la cagues, te cagajo, te cagajo Esta mamá la que son Jelly Belly, como le dije? Jelly Belly Jelly Belly, algo así Vamos a jugar esta cosa, son frijolitos que son de varios colores Vienen dos sabores diferentes en cada color Por ejemplo, el azul puede saber a menta y el otro puede saber a pasta de dientes Uno rico y otro a la verga Entonces vamos a girar esta mamá y con que nos toque pues tenemos que probar todos ese mismo sabor O sea, tenemos que agarrar frijolitos de ese mismo color Y pues para jugar a este fucking juego, pues está el de este wey Sanbergo Sanberto 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 Cómo tú te llamas y yo no sé Fue show porque... Bueno, quiero que vean Oh, espérame, ¿está madre? No, mames, otra vez, este... Sí, aquí está esto ¡Minche puto, güey! Le gustó el mojo, ¿no? El mojo de tan a verga No, no, es que no jodas ni madre Chévere a tu madre Hoy soy el perdedor Te ayudar a lo que te preocupara ¡Es moco! ¡Es moco! No, es moco ¡Es moco! Hasta allá ¡No es lo bajo! ¡No va! ¡Eso va a qué! Ya lo tire, güey ¿Quieres agarra? Tu dale Si wey yo dejame ver Chocolate O mierda no? O comida de perro Nooo Estoy a punto de valer verga Dame chance wey Estoy nervioso Que wey que? Mastecalo Mastecalo Que era? Chocolate o comida de perro Otra vez boinas Boinas Amarillo Huevo podrido no? Palomitas Palomitas o huevo podrido No saben los colores no fue una primaria Me probó crayola 2 Bueno Y va esta mamá Patrocinado por coca No me están pagando Páguenme culeros 1,2,3 Ahí va Ya Huevo podrido Huevo podrido Si? Es enserio? Si wey Ven wey Si wey Que asco wey Ya no quiero jugar Son 5 rondas No no te pares de onda No te pares de onda De onda Que es wey? Que es estera Tutti frutti o stinky Pienso de stinky stonks Como que una chupada de ver Aquí esta el pinche dulce mierdero Ay no me voy a llevar Es que ese wey tiene el peor paladar del mundo wey Es un retraso mental Putti frutti Putti frutti Ay no Es rojo Nooo Que fue? Diles que puede ser Palomita o Palomita o Huevo podrido Aaaaaah Te veo enojado Quien me ha robado el truco para enamorarte Sultalo, silalo para acá Ahí está Que fue? ¿Mucho? ¿Ahora me entienden el dolor? Vamos, vamos, venga, hágale, vamos El rojo, ¿qué es? Chocolate, comida de frío ¿Qué? Está madera Está madre Venga, güey, tranquilo, tranquilo, eso, tranquilo Un chocolate ¡Maldito! Mira mi cara, mira mi cara, mira mi cara No mames El azul, güey Está en medio del... Sí, güey, pero el azul, ¿qué es? ¿Pasta de dientes o... O sea, es esta poca madre ¿Ustedes nunca te vas a ver, güey? ¿Esta? ¿Qué es eso? No se ve mucho por nosotros Ah, no, pero pues ya que es así, ¿no? Un azul Yo ya lo juego, güey Si quieres, soy de chocolate No, ¿qué es esto? No mames, no me digas que es bonito Pitch bar ¿Qué es este? Oye, pendejo, pero apúrate cuando te lo pida, güey ¿Qué es, güey? ¿Vomito o qué? No sé, inglés Sí, sí, ya, ya, ya ¡Órale, ya! Es un vomito amargo, güey No sé qué más... ¡Con todo! Váyanse a la verga, yo me... No, ya no puedo. Ah, no mames, ¿qué es esto? El blanco. Uh, no, es huevo podrido, ¿no? No sé, man. Es de color caca. Oye, güey. ¿Quién tapó mi refresco, chico? Prueba, se me pase la vida. Todo bueno. Ustedes están acabando lo chido. No, güey, no lo giré bien. Lo vuelvo a girar, lo vuelvo a girar, güey. No, puto. Lo vuelvo a girar. Es chocolate, comida de peor. Ahora, güey, dale, va. Quita tu dedo. Otra vez, güey, otra vez, azul. ¿Es el que me tocó a mi? ¿Deadfish? No, el otro. ¿Deadfish? ¿Qué es, güey? Fresa. O sea, banana, este, split de, bueno, smoothie. Esa mamada. ¿Smoothie de banana y fresa? O pescado. O pescado muerto. ¿Por qué no lo pidieron en español? ¿Qué es, entonces? ¿Pescado muerto? ¿Pescado muerto o banana? Fresa y banana. Bueno, eso. Hijo de su puta madre, güey. Pues hablar un culero, ¿no es un culero? Es que güey ya tiene hambre y se come lo que sea. A ver, chingón. Tú puedes, campeón, tú puedes. Venga, venga. Como ven, es donde se está en los culeros. Están tocando los verga. ¿Lima? ¿Lima o moco? Bueno, los mocos sí me han gustado. ¿Lima o moco? No mames, qué pinche. Ya. Vale, verga. ¿Lima o lima? ¿Lima o lima? ¿Lima o lima? Es que ando con una suerte, queridos padre. Tené el horno. No te cuento que aprovechaba Sí, sí. Es mío de repasto, güey. Voy yo. Vájale. Sí. Otra vez, porque no me lo recordó. Le va a ver otro de estos. Vale, venga. Lo tomo a hacerles. Sí, no quiso hacerles. Pablo y sigo que es más o menos, güey. headline. Pinche coca traceroüemos. Es que ve, se lo voy a echar rapidito a la boca Es que ve, se lo voy a echar rapidito a la boca No, 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 no No, no, no No, no, no ¿A qué sabe güey? ¿Me puedes decir? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Dime a qué sabe ¿A qué sabe, güey? ¿A qué sabe, güey? Qué culero, güey. A ver. Bueno, es que me tocó ese. Lo repito, ¿no? No, ese. ¿Ese? Sí, valiendo verga. Vera o moco otra vez. Vera o pasto. Vera o pasto. A ver, ahí va. A ver, no es bien, güey. O pasto, güey. Este güey tiene el paladar con retraso mental, ¿no? Nah, nah, chunga tu madre. Nah, nah. Nah, salga pasto, güey. Nah. Venta, güey. Pasto. Venta. Pero hijo de puta de loco. No, no, no. Pera. Mira, acabó. Aquí acabaron las rondas. Nada, le faltan otras tres, güey. Vamos a ver. Qué pendejo. No, así, güey. Mira, a ver. Mira, espérate. A ver, ahí voy, ahí voy. Espérate. No, güey. Ah, que la chingada, güey. Mete la rodita, güey. Es que yo no estaba haciendo. Ahí está. No. En medio, güey. Nah, man. No, otra vez, güey. Espérate. Es que esta madre, güey, no deja, güey. No te... No te chido, güey. Ahí está, güey. Ya. Ya agárrala, güey. Así, güey. Quita tu dedo, en vez. Así, güey. Así, no, no tienes que hacer así. Ay, no, otra vez. Nah, man. En otro, ¿no? No, no, no. Nah, no mames, no, que se repita. Esta madre es, este, semen de pitufo o... O de aguantar. Pasta dientes o amor azul. Ah, es que esa mamá... Sí, pues sí. Oh, oh. Hoy soy el perenador. No me lo puedo decir nada. Que te ha robado el truco para enamorarte. Colgate. No mames. No mames. Suación. Ya, ahora sí, ya lo había agarrado, güey. Ah, sí, ya chinga. No, o sea, los repetidos ya no hay, güey. Le dice güey al público. Puta madre. Sí. Sí. ¿Coco o qué? O leche echada a perder. ¿Coco o leche echada a perder? David, ni el coco está de tu lado, güey. Espero que el coco esté de mi lado, güey. Porque si no, me aviento. Sí, güey, con tal de que quede bien su negocio. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Loco! ¡Los cocos! ¡Los cocos! ¡Los amo! ¡Los amo! Ya, güey. No mames, lo mío ya es una masacre. He sacado cinco y tres, han sido malos, güey. Estoy yendo de la merca, como en la escuela. ¡Ah, huevo! ¡Ah! No mames, repetidos ya no. ¿Qué fue? El de... ¡Ay, de esas mamón ya lo hubieras agarrado, ese! ¡El azul no! ¡Te lo juro, güey! ¡Lo vas a ver en el video, güey! ¡El azul no te pampar ahora! Pues espere, no mames. Si es Seven de Pichu, güey, me muero, güey. Yo creo que... Con esto cerramos, güey. La sexta. El séptimo. Ahora quiero, güey, que entre los tres nos pasemos uno, güey. Diferente. Ya hice mi ronda, nadie me hizo clase. Mi madre, es que... ¿Qué? ¿Qué fue? Cuesta de dientes. ¿Sí? ¡Súper, perdón! ¡Te veo, no! ¡Yo me he robado el truco para enamorarte! ¡Qué asco! Ya tapas de los ojos, güey. Como si se me voy a recordar de... ¡No, mames, aquí está la verde! ¡Ah, es una... ¡No, mames, no lo mueves unes! ¡No, no, 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 no! ¿Ya? ¿Ya lo agarraste? Espérate, ¿eh? No, no, no lo puede ver, güey. ¡Sí! ¡No, mames! ¡El chiste es que no! Métetela en la boca y dí que es dame la coca. ¡Dame la coca! ¡No, déjatela! ¡Por eso! ¡Déjala! ¡Toma en tu madre! ¡Dame la coca! ¡Ya, p*****! ¡Jajajaja! ¡Soy el perdedor! ¡Que me he robado el truco para enamorarte! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás feo? Era pito, no sé. ¿Cómo está, güey? ¿Qué? ¡Cruzo cuernos! No sé, me va de verga. A ver, güey. ¿Ya lo mostré en la cámara? ¡Ya! 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 ¡Métetelo! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!